Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Decía el famoso escritor, filósofo y matemático británico Bertrand Russell, que los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible y los políticos por hacer lo posible imposible, un paradigma que la hondureñidad entera espera se revierta en esta atosigada patria que, expectante y preocupada, se aproxima a fechas claves para encontrar una salida a la crisis postelectoral. La comunidad internacional, organismos supranacionales como la ONU, OEA y la Unión Europea, además de medios de comunicación prestigiosos del planeta, han puesto sus ojos sobre Honduras, alarmados por la escalada de violencia y la falta de diálogo que conduce al país a un sangriento callejón sin salida. Y la situación podría empeorar a medida se acercan eventos previstos como la nominación y toma de posesión de la Junta Directiva del Congreso Nacional y la ceremonia de toma de ascenso a la titularidad del Poder Ejecutivo de quien tendría que ser el presidente electo de nuestro país. Por una parte, el mandatario Juan Orlando Hernández reafirmó este martes que la ceremonia de toma de posesión será en un marco sencillo y austero a realizarse en las instalaciones del Estadio Nacional. En tanto, este día, el coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya Rosales, y el candidato presidencial Salvador Nasralla, dijeron en rueda de prensa aceptar un proceso de diálogo antes del 27 de enero, día de asunción al poder con presencia de un observador internacional creíble. Sin embargo, Zelaya anunció también una serie de medidas de presión desde el 20 de los corrientes en todo el país. Además de instruir a los diputados electos de la Alianza de Oposición, se abstengan de asumir la curul para la que fueron electos, un paro general a partir de esa fecha al 27 de enero, además de boicotear el acto de toma de poder del titular del Poder Ejecutivo previsto en el Estadio Capitalino. El exmandatario convocó a un paro nacional denominado Fuera Jó entre jornadas, sábado 20 de enero desde las 6 de la mañana, con movilizaciones en vías públicas. Domingo 21 de enero, movilización a Tegucigalpa frente al Congreso Nacional con los diputados electos de Libre y Pino SD. Jueves 25, viernes 26, sábado 27 desde las 6 de la mañana, movilización en todas las vías públicas, aeropuertos, hasta converger en el Estadio Nacional. También invocó el artículo 3 de la Carta Magna que llama a la insurrección pacífica ante un gobierno usurpador, a la legítima defensa del pueblo y al boicot de la actividad económica en todos los segmentos productivos, un cuadro alarmante considerando los más de 1.500 millones de lempiras en pérdidas a negocios y empresas tras las tomas del mes de diciembre anterior. Otros ingredientes lo aportan los partidos minoritarios, Alianza Patriótica, Unificación Democrática, PAC, Vamos y FAPER, que se incorporan al diálogo con su propia agenda, aunque reafirman que apoyarán la propuesta nacionalista en la fórmula para la Junta Directiva del Congreso Nacional. Honduras surge del diálogo como herramienta de solución al presente conflicto político-electoral y a este palmares se han adherido la Conferencia Episcopal de Honduras con Fraternidad Evangélica de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Profesionales, Entes Gremiales y, más recientemente, un conjunto de organizaciones de sociedad civil que han estado cerca del gobierno en funciones. Decía Mahatma Gandhi, padre de la independencia de la India, no hay camino para la paz, la paz es el camino y Honduras demanda paz, diálogo, entendimiento y respeto, un altar en el que la patria agradecerá el grano de arena que cada uno de sus hijos pueda aportar. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a quienes nos ven a través de Facebook en cualquier parte del mundo, a nuestros compatriotas que nos ven en Centroamérica TV, recientemente que estuvimos en los Estados Unidos, mucha gente nos reportaba las transmisiones de Canal 11 allá. Agradecemos a todas las personas que diariamente, compatriotas que están fuera del país, nos ven a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos. Hoy traigo dos personas, dos personas que son muy reconocidos en la política nacional. Uno en el Partido Nacional de Honduras, el otro en el Partido Liberal de Honduras y que se unió a la alianza de la oposición en esta última contienda electoral. Voy a saludar a don Fernando Anduray, secretario ejecutivo del Partido Nacional. Gracias, buenos días, Raúl. Que Dios bendiga al pueblo hondureño y que nos dé sabiduría, mucha paz y contentamiento. Es un honor estar aquí este día y compartirlo con el buen amigo que va a presentar en este momento. Gracias. Él es presidente del Congreso Nacional, Carlos Sorby Montoya, es representante de Honduras en el Banco Centroamericano, embajador de Honduras en Nicaragua, un político de carrera, a quien tuve la oportunidad de conocer muy joven, amigo de mi padre. Y ya días. Ya días. Y bueno, yo estaba con Carlitos, con Carlitos hijos, éramos adolescentes cuando era presidente del Congreso. Es un hombre que sabe mucho. Ambas personas los he invitado porque creo que pueden dar luces a esta crisis que estamos viviendo para buscar soluciones para que el país pueda salir adelante. Don Carlos. Un placer, Raúl. Un placer. Gracias por invitarme y un placer de estar con el licenciado Antonio. ¿Qué ha dicho Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla? Han dado una conferencia de prensa luego de la invitación que ha hecho el presidente Hernández a Salvador, a Mel y a Luis Zelaya al diálogo. Vamos a presentar en este momento para luego mis dos invitados planteen soluciones que ven ellos de lo que está pasando en el país. Esto dijo Mel ayer. Antes del 27 de enero aceptamos el mediador internacional. Después de esta fecha no tenemos con quien dialogar internamente y debe empezar a funcionar el derecho internacional y constitucional en Honduras. Gracias. 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 Bien, creo que hay otra cita, búscala ahí. Primero, don Carlos Montoya, ayer tuve un debate, estaba doña Doris Gutiérrez, estaba... Yo lo vi. Bueno. Ah, Renan y Alegría. Sí, y la gente protestaba diciendo que ya... Para que veas que te vemos. Sí, gracias. No, si tengo mi audiencia. Entonces, y la gente me decía que tenían un debate estéril, que qué hay que hacer ahora. Ok, pero... De aquí para allá. La gente es muy cómoda. El pensamiento humano es lo más fácil que puede pensar. Todo problema tiene origen, raíces, desarrollo para que tenga una conclusión positiva. Todas las soluciones que se han buscado al final del origen siempre se han equivocado. Y usted puede ver, por ejemplo, todos los acontecimientos mundiales, si no se va a la raíz original del conflicto, definitivamente no se toma la mejor resolución. Pero muy bien, la gente quiere resoluciones. Yo he platicado por muchos lados, esto no es nada oficial del Partido Libre ni de la Alianza, es una opinión de Carlos Montoya. Yo creo que el país surge de un nuevo Tribunal Nacional de Elecciones, de una nueva ley electoral, de una constitución, de una proyección hacia una amplia y multitudinaria participación en las elecciones. Si don Juan Orlando reconociese que ha habido errores, que ha habido fallas, pero que podemos enmendarlo, pudiera crear una institución paralela ejecutiva que se encargue de proponer la Asamblea Nacional Constituyente, que puede discutir si es originario o derivada, yo soy partidario de la derivada, otros son partidarios del original. La derivada significa que tendremos necesariamente que constatar con un premisito el formato constitucional aprobado por una comisión especial. Y soy partidario y todo el mundo lo sabe de un nuevo Tribunal Electoral que este ha fallado rotundamente en todo, no solo para provecho de un partido, sino para daño de la nacionalidad, del país en general. Yo tengo la documentación aquí cómo se ha fallado desde mucho tiempo antes de las elecciones. No se constituyeron, no se prepararon, no se formalizaron, no se estructuraron, así. Y esa nueva ley electoral que tanto exige la segunda vuelta. No podemos seguir gobernados por minorías o por simple manipuleo de insignificancias, cifras de votos. Tenemos que tener ampliamente la seguridad de que el gobernante está legitimado por el pueblo para poder hacer un buen gobierno. todos estos gobiernos precarios, ahí tiene el caso del Perú, tuvo que ceder este señor a la liberación de Fujimori para poderse quedar en el poder porque no tenía el Congreso, no tenía la mayoría necesaria para gobernar. Igual le pasó al sacerdote este del Paraguay. Llegó por una coalición y no pudo estructurarse. Igual le pasa... Solo, perdone, corríjame aquí, me dicen, buenos días Raúl, corrijan el identificador de la pantalla, Montoya no es dirigente liberal, él es de libre. ¿De qué le ponemos? ¿Liberal o de libre? No, póngale usted... Expresidente del Congreso. Expresidente del Congreso. Ponele analista político, ponele. Ponele lo que quieras. No nos van a complicar el debate. No es el debate con eso. No, por eso, porque hay así... Bueno, entonces, en ese sentido, creo que juega un papel muy importante una mediación internacional que pudiera ser de Washington, que pudiera ser de un organismo multinacional como Naciones Unidas, que pudiera estar integrado por los tres partidos importantes que están en el debate para ir concretando las soluciones adecuadas. En eso, en ese comité ejecutivo que pueda formar el presidente, tiene que poner, desde luego, al licenciado Narrala, él como representante del Partido Nacional o el que él designe y algún representante del Partido Liberal. Esta comisión ejecutiva se encargaría de ejecutar en un plazo perentorio todas estas reformas adecuadas y adoptar el país para una nueva solución. Este fenómeno, Raúl, ¿ya se dio en El Salvador? En El Salvador hubo un golpe de Estado, formaron un triunvirato y estaba el arquitecto, ¿cómo se llamaba este hombre? Ingeniero, perdón, Duarte, ¿verdad? Seguro. Sí, y arreglaron todo lo que había que arreglar en El Salvador y posteriormente convocaron a elecciones. Duarte se retiró para ser candidato seis meses antes. Y El Salvador pudo caminar hasta los diálogos que tienen ahora la pacificación de El Salvador. Es decir, si resolvemos el problema de la identidad democrática del país, de la libertad de expresión, de la libertad electoral, de la participación del pueblo en todas las esferas de toma de decisiones correspondientes, habremos avanzado y detenido lo que todos vamos a lamentar después, que es la confrontación en Honduras que nos lleva tardíamente a lo que ya pasó en El Salvador, de Caragua y Guatemala. Es decir, nos lleva tardíamente como casi en todos los actos de Honduras llegamos un poquito tarde a los acontecimientos. Es que si somos inteligentes trataríamos de evitar eso. Yo no creo que haya en la Alianza ni en el Partido Liberal un interés personal de persecución sobre el presidente o su familia o sobre algún funcionario del Estado. ¿Del Partido Liberal? Ni del Partido Liberal no lo he visto ni en la Alianza un interés que personalifique una actitud de persecución o de revanchismo o de venganza contra ningún funcionario del Estado. Creemos que lo que debemos hacer es dejar que la ley que la justicia funcione y que las personas que son responsables de actos ilícitos pues paguen las consecuencias y sigamos adelante. De lo contrario seguiremos siendo un país lleno de trampas y es que este país nunca ha sido democrático por pedacitos. En realidad es una historia triste de años. Villeda Morales levantó el país después de Caribe y lo votaron y ese golpe duró 18 años y ahora aquí vamos levantando la democracia se sucede el golpe del 2009 y ahora no estamos metidos en esta situación tan crítica. yo nunca había visto la gente tan decidida tengo 71 años nunca había visto la gente tan decidida como ahora. deje de quitarse los años no, ¿qué le pasa a usted? Entonces anduve en San Pedro y vi madres con sus hijos marchando gente de la clase media marchando el 80% de los que marchan son jóvenes y hay una toma y hay una toma de conciencia de que algo huele mal en Honduras y hay que corregirlo y entonces estamos a tiempo los políticos somos culpables de todo lo malo pero nunca se nos reconoce las buenas cosas que se hacen este es un momento en que los políticos tienen que reaccionar con interés patriótico y olvidarse del sectarismo del oportunismo y del enriquecimiento ilícito que caracteriza siempre a las argollas dictatoriales a las argollas no están ahí por ideología no están ahí por principio están por enriquecerse entonces por favor superemos esa mezquindad humana y traslademos a Honduras a un estado descivilizado en que resuelve esos problemas atendiendo la justicia si don Fernando usted que piensa bueno yo creo que hay un clamor popular en el país por la paz es impresionante el deseo de la gente de que el país se estabilice muy pronto y la valoración que la gente ha hecho del diálogo me parece que es una actitud muy inteligente del pueblo hondureño que está pidiendo desde todos los sectores de la vida nacional que los involucrados en todos los hechos del país especialmente en el tema político se sienten a dialogar porque en este prediálogo que hemos visto con el presidente de la república encontramos una cantidad de situaciones en las que la sociedad civil está reclamando participar de tal forma que hay enfoques sobre el tema de seguridad sobre el tema de corrupción sobre el tema de producción sobre el tema crediticio sobre temas de turismo sobre temas de situación educativa la situación de la salud y muchos temas que son importantes evidentemente la inmensa mayoría de la sociedad civil no está inmiscuida en querer que este que Pedro o que Juan sean los dirigentes políticos del país se ven desde un punto de vista objetiva la problemática nacional pero está el asunto político que evidentemente es importantísimo y que se le debe dar un tratamiento muy especial el presidente de la república había hecho algunos intentos públicos de platicar con algunos sectores es más ya han habido pláticas con cinco o seis partidos políticos hay una plataforma y hay una agenda que estos partidos han propuesto como una agenda inicial que ellos quieren y en los últimos días creo que antier precisamente el presidente hizo un llamado público a la alianza al libre al pinu al partido liberal para que se sienten a dialogar es decir hay que entrarle al tema político que es muy importante para el país y que debe ser tratado para definir reglas del juego claras para las próximas elecciones el asunto es que ayer Mel por lo menos abre una expectativa de diálogo cuando dice que debe buscarse un mediador internacional para un diálogo y que ese mediador debe estar antes del 27 de enero que es la toma de posesión del nuevo presidente y que a través de él habrá que establecer algunas cosas importantes relacionadas con lo que ya mencionaba Carlos Montoya aquí que me parece que es una agenda común de la clase política no podemos negar que en este periodo legislativo o en el marco del diálogo nacional que se determine deberán definirse muchas cosas importantes para el país creo que la reforma del tribunal supremo electoral es un asunto que inevitablemente vamos a tener que discutir si lo dejamos como tribunal con magistrados solo de volvemos a hacer un tribunal de elecciones con la participación de los partidos políticos todos teniendo su miembro ahí va a haber que discutir la reforma del registro nacional de las personas también si va a seguir siendo el mismo tipo de órgano o va a tener otras atribuciones yo he estado viendo ya algunos políticos connotados del país que están empezando a hacer propuestas de cómo le gustaría el tribunal o cómo le gustaría el registro dentro del tema del registro me parece que es fundamental urgente que en 2018 hagamos una nueva tarjeta de identidad organizada y supervisada en el marco del diálogo con todos los sectores políticos satisfaciendo sus visiones de cómo debe ser la tarjeta de identidad y eso nos puede dar como resultado un censo nacional electoral blindado verdad que es importantísimo desde ese punto de vista creo que estas reformas a estos órganos que son vistos como electorales deberían darse en el 2018 por una razón y es que todavía no tenemos candidatos presidenciales para las próximas elecciones esto significa que la discusión de esos temas estaría más dirigida por los la junta directiva de los partidos políticos y no por los intereses particulares de un candidato que venga a contaminar la reforma cuando se quiso hacer una nueva identidad entonces ya un candidato presidencial vio si le convenía o no le convenía y el otro si tenía o no tenía gente ahí todos empezaron a hacer cálculos y terminaron boicoteando y dando al traste con la nueva identidad en este momento en que no van a haber candidatos en el 2018 creo que es importantísimo analizar esa reforma electoral que deberá tener algunos otros asuntos también por ejemplo el tema de la segunda vuelta ya sin los intereses particulares de candidatos presidenciales discutir ese tema es importante y estaría descontaminado de los intereses particulares de los candidatos porque cuando alguien cree que va a ganar las próximas elecciones con el sistema que tenemos y le proponen una segunda vuelta automáticamente dice que no pero en este instante no tenemos nosotros candidatos presidenciales en ningún partido ni en la alianza porque ahí después vendrán las decisiones de cómo van a buscar la presidencia los que quieran pero en el transcurso del año podemos aprovechar el tiempo para discutir esto hay temas también importantes como la elección de los diputados por distrito que va a haber que analizarla la reducción del número de diputados del congreso nacional el tema de lo que la elección de las alcaldías de los diputados todos esos temas verdad por eso yo escuché lo que dijo Carlos y me pareció bien porque establece un marco dentro del cual podemos establecer muchos temas y que pueden discutirse a la luz del fortalecimiento del sistema democrático del país mire yo soy nacionalista nosotros ganamos estamos con Juan Orlando ahí por poquito pero ganamos y yo no quiero pasar otro proceso electoral similar al que tuvimos ahorita es una zozobra permanente una inseguridad no sabe uno para donde va una cosa para donde va la otra y no podemos ir a procesos electorales donde cada quien quiere imponer sus reglas del juego tienen que estar bien determinadas a través de la reforma política que se le haga al estado el sistema de transmisión de resultados es un asunto que tiene que ver el periodo presidencial hay gente que ya está hablando del periodo presidencial en algunos foros si debe ser de cuatro debe ser de seis años la ciudadanización de las mesas el tema de separar las fechas de las elecciones Carlos mire seguimos teniendo una elección de diputados alcaldes y presidentes el mismo día en muchos países de latinoamérica ya se están eligiendo las alcaldías un día el congreso nacional otro día y el presidente otro día todas estas cosas habrá que discutirlas para ver el voto electrónico yo creo que sería interesante analizar si tecnológicamente podemos adquirir la capacidad de que la gente vote con un sistema electrónico apretando botones o cualquier otro mecanismo electrónico que nos garantice que los resultados puedan estar a las ocho o nueve de la noche sin que nadie vaya a protestar yo creo que es la apertura del diálogo es importantísimo porque nos permite arribar a decisiones que podrían corregir situaciones que producen incertidumbre en los procesos electorales evidentemente la propuesta que hace Mel creo que es una respuesta a lo que Juan Orlando dijo antier que llamaba libre al diálogo y ahora Mel pues responde que va al diálogo pero con un mediador internacional este asunto del mediador internacional creo que ya no se va a poder evitar al principio se estaba considerando buscar en el país algunos componedores ¿verdad? algunos facilitadores hay alguna gente que puede servir en esto pero la misma sociedad organizada en el prediálogo la empresa privada las iglesias la sociedad civil ya perdieron han perdido y ellos mismos han estado también recomendando que se busque alguna gente de calidad internacional con cartas de presentación muy altas que puedan servir de facilitadores mediadores componedores no se como le van a llamar pero si creo que el presidente de la república lo ha dicho ya en dos o tres veces que esa es una posibilidad que está ahí abierta y habría que hablar en el transcurso de estos días que persona podría ser la sociedad civil había recomendado hasta 12 personas vi que salieron los periódicos ahí muchos expresidentes o gente interesante pero siento que podría ser un componedor facilitador internacional y que de repente podría pedirse también que se conforme un equipo de gente especializada de las Naciones Unidas o sea si vamos a dialogar no vamos a poner barreras ¿verdad? el diálogo tiene que ser abierto evidentemente hay una diferencia de concepción del diálogo de lo que propone Mel con Narrala porque ellos están enfocados exclusivamente en el tema político y es obvio porque se sienten afectados en sus intereses políticos pero el diálogo nacional no solo es para discutir temas políticos es tema de la participación ciudadana de la participación del pueblo de la sociedad en el rumbo que el país debe seguir por eso se habla de la nueva constitución es probable el tema de la constituyente también algunos han estado hablando de que podría hacerse una reforma constitucional con una constituyente derivada convertir este congreso parcialmente en constituyente para hacer la reforma preestablecida en el diálogo por los mecanismos que se definan en el diálogo o habría que ver hasta donde se puede hacer la reforma constitucional sin necesidad de la constituyente o cuáles reformas constitucionales tengan que ir a un plebiscito nacional para obtener el apoyo del pueblo creo que estamos abiertos a cualquier cantidad de opciones que podrían resultar del diálogo evidentemente el tema fundamental para Nasralla y para Amel en este momento es la reforma política la reforma electoral el asunto todavía siguen reclamando por los resultados electorales y para el partido nacional no solo es el aspecto político el aspecto político es uno de tantos temas nacionales que en el diálogo deben ser tratados lo importante Raúl es que ya hay una especie de apertura en la alianza cuando habla de que puede haber un diálogo ayer Mel no solo habló de diálogo habló también de fortalecer las protestas del 20 al 27 algunas otras cosas que es parte de la estrategia que han venido siguiendo en el tratamiento de la problemática política de esta campaña yo voy a leer sobre esto que ha hablado Fernando y las movilizaciones que se hablan a partir del 20 ya voy a leer un comunicado que ha emitido los miembros de la autoridad policial don Carlos bueno yo quiero solo aclarar un puntito el partido nacional no ganó las elecciones partamos que esa es la crisis ese es el origen de la crisis robarse las elecciones y tengo todos los documentos de la OEA yo que es la OEA es un organismo de América formado por casi todos los estados de América creo que excepción de Cuba y que se renovó hace unos años con la famosa carta democrática donde tiene como función fundamental preservar la democracia en América Latina con todos los adictivos que la democracia moderna requiere separación de poderes elecciones populares derechos humanos libre participación etcétera etcétera entonces la OEA dice que el proceso electoral es su su enviciado que no hay manera de enderezarlo y que ellos recomiendan una nueva elección aquí tenemos un punto de crisis para que el presidente Juan Orlando cuando se le dice abra este diálogo con el representante internacional que busquemos o de la comisión internacional que busquemos antes del 27 para no deslegitimar la convocatoria y me parece correcto entonces yo les propongo hagan una comisión ejecutiva para hacer todo ese proceso que el diálogo vaya concretando y que administre el Estado así no metemos a militares ni metemos a gente civil que lo que va a ver es a ver que consigue en el Estado sino un representante de cada partido político de los más votados y que el Congreso se constituya tal como está y que se formen todos los derivados de los poderes del Congreso todos los nombramientos o elecciones que tenga que tener eso no facilitaría en el corto plazo la solución del problema ahora si el presidente insiste en que él es el presidente en que él salió electo en que él toma posesión incluso si atreve a retar al pueblo diciendo que el 22 va a continuar o espera que su partido gane las próximas elecciones entonces estamos nosotros echándole gasolina al fuego las posiciones de la oposición es el derecho a la insurrección ahí están el artículo 3 el artículo 4 y en toda esta constitución el derecho del pueblo a rebelarse contra el gobierno usurpador así es que no estamos haciendo nada fuera de la ley las marchas son pacíficas lo demostramos en San Pedro Sula ¿por qué en Tegucigalpa no se dio pacífica? porque infiltraron gente pusieron las barreras de casa presencial después del mar porque iban a atacar al mar comenzaron tirando bombas lacrimógenas al propio expresidente Zelaya le reventaron una en la cara y le pegaron un empeñón en el pecho una pechada una pechada y entonces vimos pues una actitud prepotente no sé con qué objetivo será que los nuevos jefes militares quieren demostrar que son muy machos y que son muy muy violentos no sé qué quieren demostrar en todo caso no es el comportamiento adecuado así es que fíjese Anduray que la última carta de la OEA la tengo aquí que se la mandan al señor Buscanovich el pícaro ese peruano que vino a instalar aquí la sucesión de mapasoluciones y que se llevó un montón de millones le dicen al día de hoy no hemos recibido dichos documentos y su misiva no contiene ningún argumento técnico que requiere verificarse ni que puede integrarse al mencionado informe de la misión de la OEA es decir este ha hablado ha hablado por todos y se fue para el Paragua se llevó un montón de millones y dejó a este país en esta problemática la caída del sistema fue de 10 horas y milagrosamente después de la caída gana Juan Orlando cuando las tendencias matemáticas consultado incluso en Harvard dice que es imposible que habrando tomado el 71% de las actas se puedan remontar los resultados tengo los nombres de los científicos de Harvard donde han certificado que eso es imposible una ecuación de esa naturaleza se cae el sistema cambia tienen un hacker extratribunal metiendo actas metiendo urnas alterando votos adulterando todos los demás y aquí tenemos toda la información mire todas estas páginas son información con datos con fotos como llegaron votos planchados votos nuevos como las firmas de las mesas no corresponden a los representantes como bueno yo se lo puedo dejar a usted Raúl una copia aquí tenemos incluso el sistema le preguntan aquí don Carlos Montoya en que página del informe de la MOE o de la OEA dice que se debe repetir la elección que don Carlos Montoya me indique que página está para buscar quien lo pide es el secretario general que a raíz del informe pero ese debe ser inteligente se les manda un primer informe preliminar y después se manda un informe ejecutivo y ante esa respuesta el secretario general dice que se deben repetir las elecciones que por todos lados hay incongruencias que toda la información es contradictoria y quienes son los de la misión el expresidente Colón de Guatemala y el expresidente Guiroga de Bolivia más 20 y pico o 30 y pico de delegados de todos los países de América Latina no se trata pues de que vinieron dos tipos ahí pro izquierda pro centro no vienen dos personalidades latinoamericanas en representación como jefe de misión de una delegación que vino incluso un mes antes y que podemos leerlo y todo entonces quien manda decir que se repitan las elecciones es el secretario general de la OEA que va a someter este informe a la comisión permanente y seguramente la comisión permanente lo va a tornar a la asamblea general que se va a llevar a cabo en Chile en los próximos meses la solución estamos de acuerdo con eligenciado de Honduras la solución es actuar a resolver no a pretender ganancias políticas pírricas que solo van a conllevar aumentar el conflicto hay un conflicto en Honduras hay una contradicción en Honduras hay un pueblo que se subleva pacíficamente y que puede terminar no sabemos cómo y hay que darle solución y eso claro que afecta a la empresa privada sobre todo esto como le llamaba a Jesucristo uno del mercado que solo le importaba vender y comer y ir al baño fariseos no hay como le llamamos entonces solo están pensando en el dinero sacaron los mercaderos del templo no sacaron sino que estos mercaderos se asustan por lo que está pasando porque no participaron en la búsqueda de procesos limpios en la participación honesta porque usan las instituciones de la empresa privada para provecho personal si no me digan quienes están dirigiendo al COEP y no son los que le venden millones y millones y millones al ENE en energía y que la tienen quebrada y que ellos son multimillonarios y el ENE está quebrada y el pueblo androneño paga los costos de energía más altos de la región entonces no son como dijo Anduray ni la iglesia ni los apóstoles ni la empresa privada ni la sociedad civil van a resolver este problema porque no tienen credibilidad los actores de este problema son los tres partidos políticos y están en la obligación patriótica de buscar una solución ya dijo Libre externo y proposición vamos al diálogo antes del 27 para hacerlo bajo un paraguas legítimo del gobernante Juan Orlando Hernández con un mediador y ahí las agendas se hacen ahí no predispongamos las cosas pre-agenda hagamos la agenda en ese momento para darle la prioridad del caso a los temas a tratar voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados voy a leer rápido pido a las personas que nos escriben entiendan que estamos en televisión y que escriban con respeto don José Arauz no al diálogo si a la insurrección no estoy de acuerdo con él tienes opinión pero no estoy de acuerdo los hondureños debemos buscar soluciones para sacar adelante este país Raúl mi pregunta es por qué Juan Orlando no aceptó el diálogo antes y hoy si quiere no aceptamos ningún diálogo creo que eso tampoco estoy de acuerdo con él hay que dialogar para sacar adelante Honduras el doctor Lenín Turcio Raúl ningún actor internacional puede mediar un diálogo sin conocer el tuétano político hondureño debemos buscar mediadores nacionales y lo cierto es que la alianza quiere dialogar bajo sus términos y eso no es así me recuerda un editorial que escribió el ingeniero Carlos Flores te digo ese editorial yo sé pero es que en Honduras todos estamos contaminados o somos nacionalistas o somos liberales o somos alianzas es que me acuerdo iba a decir que el ingeniero Flores cerraba ese editorial diciendo bueno entonces pongamos un presidente extranjero no 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 se trata tampoco de eso todos quien está mediando en Venezuela quien está mediando en Venezuela el asunto está mediando Zapatero ¿no? el Vaticano tienen a los cubanos en Colombia es decir se busca un instante internacional para garantizar los resultados el asunto es que a mí me parece que es muy mezquino querer resolver el problema de Honduras haciendo una negociación política tipo diálogo porque es lo que está proponiendo a mí lo que le interesa es ver cómo le va a ir en el asunto político el resto del país no le interesa eso es lo que no nos parece que de los diálogos sale la estructuración del país ya vamos a hablar de algunas cosas que dio a buscar solo quiero terminar de estudiar ya la pausa ya vamos a hablar sobre eso están hablando que quieren reformas electorales representantes del Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas una segunda vuelta nueva tarjeta de identidad voto electrónico y la constituyente a través de un plebiscito Anduray merece ser el candidato 2022-2026 Partido Nacional aquí Arlon me manda también lo de Facebook dice la gente Oman Ayala ajá ajá hoy sí se hará la reforma electoral porque no lo quisieron hacer antes de las elecciones pasadas Norman Paz nuestra generación no aguanta paja Claudia Guzmán nosotros ganamos los de la alianza David Calona los militares están para defender el país el país es el pueblo el pueblo paga a todos estos y aún los nacionalistas quieren quedarse no hay quien se ponga a querer detener un 80% de la población Claudia Guzmán tremendo fraude con el que se ganó una pausa y continuamos continuamos tiene la palabra don Fernando bueno yo creo que hay algunas situaciones que debemos entender que son hechos concretos y que no tienen marcha atrás los que alegan fraude en las elecciones todavía no prueban nada seguimos preguntando donde están las actas para que demuestren que ganaron las elecciones donde están seguimos pidiéndolas que traigan las actas que sus miembros de mesas electorales les entregaron las 18 mil trescientas y pico de actas que su delegado los miembros de mesas electorales de la alianza le entregaron a libre donde están para que nos demuestren que ganaron las elecciones porque tendenciosamente evitan referirse a la expresión de la OEA de la MOE de la OEA que estuvo aquí que dice que hicieron un estudio comparativo de las actas que presentó libre de las actas que presentó el partido liberal de las actas que presentó el partido nacional y de las actas del tribunal de elecciones y en todas gana el partido nacional por poquito como dice el tribunal pero gana el partido nacional porque no rehice eso calo montoya la unión europea también le dijo hicimos un estudio estadístico comparativo entre todas las actas de todos los partidos políticos y también gana juan orlando hernández repitieron hasta la saciedad en la campaña que el único resultado que iban a reconocer era hasta que se contara la última acta repitieron y repitieron y repitieron hasta la última acta y dijeron no reconocemos al tribunal no reconocemos los resultados del tribunal donde están las actas donde están los resultados no se ponen a manipular expresiones de un miembro de la comisión de la OEA si les gusta lo que dijo Almagro lo repiten y si no no lo repiten hacen una mezcolanza empiezan a manipular todo a tratar de confundir todo aquí solo una verdad absoluta hay y esa es que si sumamos todas las actas de las mesas electorales el presidente electo es Juan Orlando Hernández el partido nacional gana 173 municipalidades y gana 61 diputados eso es congruente un triunfo absoluto en los tres niveles electorales eso no lo pueden cambiar le guste o no le guste Almagro le guste o no le guste a Mel Zelaya le guste o no le guste a Narrala si Narrala quiere ser presidente debe empezar a ver que fue lo que hizo malo para corregirlo en la próxima elección y debe empezar a buscar partido político porque